Otro de los sectores que se está viendo afectado frente a esta pandemia del COVID-19 es la parte deportiva y concretamente los gimnasios, los cuales han sido señalados por la Administración local, departamental y nacional de detener su actividad, de no realizar cualquier movimiento, porque al parecer esto estaría también haciendo parte de un posible contagio frente a quienes utilizan el servicio de los gimnasios. Pues ante esta situación y como otros tantos sectores, también se están viendo perjudicados. Se habla de 18 meses aproximadamente que estarían cesantes de labores. Ellos en la ciudad de Buga, alrededor de 30 gimnasios, pues se han reunido para analizar esta situación y para proponerle tal vez a la Administración municipal unas posibles soluciones a la situación crítica que ya se está viviendo con ellos. pues arriendos, servicios públicos, pago de instructores, pago de personal, la Administración, bueno, y todo lo que concierne en la parte económica. Jorge Murcia es uno de los representantes de estos gimnasios, reiteramos son 30. Jorge, bienvenido, ¿cuál es la situación de ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues la realidad es que nos estamos viendo muy afectados, puesto que no nos dejan trabajar y a nosotros se nos va atrasando todo, los arriendos, los servicios públicos. Entonces, esto nos preocupa porque nos llevaría a la quiebra donde durante 18 meses no nos dejan trabajar. Entonces, no solo nosotros nos veríamos afectados, como dice William, alrededor de 30 gimnasios, yo creo que más de 200 personas vinculadas a este medio, si no es más, que estarían afectadas. No solo eran de 200 personas, sino 200 familias. ¿Cuánto número de personas sería allí? Entonces, la idea es que el alcalde nos regale un espacio que nos escuche para nosotros acogernos a normas que ellos nos exijan para poder trabajar controladamente. Entonces, nosotros les llevamos unos puntos donde le decimos, pues, qué forma se puede hacer y la idea es acogernos a las medidas que ellos nos exijan. Bueno, entre las medidas y la posibilidad de elaborar, como se lo están dando a otros gremios, la manufactura, la construcción y demás, pues, tal vez los gimnasios podrían, de acuerdo a esa propuesta que tienen ellos, para hacer la administración. Sandra Trejos es la representante de DJ Jeans, si la memoria no me falla. Tiene dificultades, como muchas otras tantas. ¿Qué es lo que pasa contigo y qué está sucediendo al interior del jean cerrado, porque obviamente no han podido abrir sus puertas? Bueno, reitero lo que dice el compañero Jorge, propietario también, también habla de representación de los demás gimnasios. Nosotros no tenemos, en el caso particular, igual que lo hemos comentado con los otros propietarios de los demás gimnasios, debemos cumplir con el canon del arrendamiento en su totalidad, el 100%. No hemos recibido ningún beneficio, ningún tipo de descuento. Los servicios públicos siguen llegando los recibos tal cual. Es más, ni siquiera tal cual, sino con aumento, como si se estuviera trabajando, consumiendo. O sea, no se vio la merma. Y, pues, entre otras cosas, también el pago de la nómina, todo. Nos acercamos a los bancos, me acerqué a dos bancos y no hay crédito para nosotros, porque somos una incertidumbre en ese momento. ¿Usted tiene un inconveniente frente al canon de arrendamiento? ¿Qué le dijo la persona? En la inmobiliaria me respondieron justamente ayer que la propietaria del inmueble no aceptaba condonarme ni el 1% siquiera. O sea, debo pagar la totalidad del canon del arrendamiento correspondiente al medio de abril, igual que el de mayo, igual que el de junio, julio y así sucesivamente. Frente a esa situación específica, ¿qué se ha planteado, Sandra, entonces? Pues, es el único medio de ingreso particular cerrar, cerrar y de ahí nos vamos a ver perjudicados todos mis empleados, que son más de seis. Bueno, ese es el caso de Sandra y como el caso de Sandra, supongo yo que alrededor de los otros 30 integrantes de los gimnasios, pues, también tiene esa dificultad. Jorge, hablamos ahora de la parte médica, de la parte de salud. ¿Los gimnasios sí le contribuyen realmente al cuerpo, a la salud del ser humano? Claro, William. Nosotros, pues, en este estudio que estábamos haciendo, pues, para plantearle los puntos al alcalde, pues, y a la administración, uno mira que la tasa de mortalidad son mucho más altas en otras patologías, como el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, es mucho más alta que en este momentico con el COVID, que creo que está casi en los últimos renglones. Fuera de eso, nosotros le brindamos salud, salud mental y física a las personas, que eso les va a ayudar a sobrellevar más esto. Entonces, la idea es que eso, que nos dejen trabajar controladamente con la salud de las personas, que esto es lo que nos va a brindar, es un mejor sistema inmune, y en el caso dado que una persona se llegue a enfermar de COVID, va a tener mucho más resistencia y va a tener casi asintomático, porque el beneficio del gimnasio es muy, muy bueno en cuanto a la resistencia de las inflamaciones, que es lo que pasa con la parte del COVID. Bueno, esto en cuanto a la parte médica, otro caso y otro integrante propietario del gimnasio es Oscar Arpenagos, conocido por ustedes en la parte deportiva, además atleta élite en su momento, hoy dedicado a dirigir la actividad física desde su gimnasio. ¿Cuál es la situación, Oscar, que usted particularmente está viviendo allí en el gimnasio de la calle 13? Bueno, muy buenos días. Bueno, yo creo que como, no solamente yo no, como todos los gimnasios a nivel municipal, nacional, a nivel suramericano, realmente pues tenemos la cuestión de nuestros trabajadores. En este momento no tenemos forma de pagarles a los instructores, no solamente a los instructores, a las secretarias, a las personas que hacen mantenimiento del gimnasio, de máquinas, de locales, inclusive a las personas que, por decir algo, tienen proteínas, de venta de proteínas, de ropa. Entonces, realmente es una, nos ha afectado bastante, no solamente a los dueños, sino a las personas que realmente trabajan o que tienen que ver algo con la cuestión del gimnasio. Oscar, haciendo precisión ahora frente al cano de arrendamiento que nos hablaba Sandra, ese problema no lo tiene usted, pero al no tener recursos, pues obviamente no puede extender usted a su familia ni poderle colaborar a sus colaboradores allí al gimnasio, una situación que es generalizada. Sí, claro, y no solamente eso, también tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar servicios, tenemos que, hay muchos factores que realmente nos perjudica bastante en esta situación. Y no solamente eso, sino que nosotros también tenemos que ver algo con la cuestión de la salud, como dice Jorge, hay personas, personas que son adictas al gimnasio, como hay personas que son adictas al tabaquismo, personas al alcoholismo, hay personas que son adictas al gimnasio, que les hace falta, o sea, inclusive eso le puede producir estrés a las personas, y al no hacer ninguna actividad en un gimnasio, entonces lógicamente va a tener un perjuicio a nivel mental, a nivel psicológico. ¿Usted cree que deben tener el espacio con la alcaldía, con la administración, Secretaría de Salud, gobierno y demás, para que sean escuchados, Jorge, Oscar? Sí, claro, pues yo creo que esto nos ha afectado no solamente a todas las personas, entonces lógicamente nosotros necesitamos que nos tengan en cuenta, que nos escuchen para poder, las propuestas que nosotros tenemos, y como dice Jorge, acondicionarnos a las cosas que ellos nos exijan también, para tener una posibilidad de poder trabajar. Bueno, en este caso reiteramos, como el de Sandra, como el de Oscar, como el de Jorge, son de todos los gimnasios en la ciudad de Buga, se han, digamos que agremiado, se han reunido, para que sean escuchados por parte de la administración. Jorge, ¿ustedes ya han hecho el acercamiento frente a la petición que están haciendo, o cómo está el tema? Pues la verdad se ha hecho la solicitud, he tocado puertas con amigos, con concejales, con personas que laboran en la alcaldía, pero pues la verdad no se ha escuchado nada, el alcalde, pues sabe uno que le tocó una situación muy difícil, que él está trabajando mucho, pero no le quita nada que nos regale 15 minutos para que nos escuche, y poder estudiar la posibilidad de trabajar, en este momentico no ha habido ninguna forma de acercamiento. Jorge, ¿ustedes están dispuestos a brindarle, de llegado el caso, de ser escuchados, a los usuarios de los gimnasios, las medidas de seguridad, ¿cómo lo harían? Pues mira, lo que uno mira allí, es primero la asepsia personal, el cuidado de las manos, el contacto con la gente, entonces nosotros brindamos el espacio, para que no haya como una interacción personal con la gente, entonces uno los va ubicando distanciados para entrenar, y se les sigue las medidas de asepsia, que traigan su toalla, sus guantes, su tapabocas, desinfección, y nosotros hacer la limpieza, de todas las máquinas, en el momento que vaya terminando un grupo, le hacemos el aseo, tenemos los desinfectantes, el alcohol griserinado, y nosotros también estaríamos con nuestro tapabocas, con nuestras medidas preventivas, para evitar cualquier contagio. Bueno, pues esperemos que ese llamado, Jorge, cale entre la administración municipal, y ustedes sean escuchados, y pues este es otro sector, que está totalmente golpeado, frente a la crisis sanitaria, y ahora la crisis económica. Sí, la idea es que nos regale un espacio, para poder, que seamos escuchados, o sea, uno sabe que el tema es complejo, pero la idea es que, que nos brinde ese espacio, para poder hablar, y llegar a algún acercamiento, y que nos brinden alguna cosa, y si es la posibilidad también, de darle la mano a algunos de los muchachos, que están siendo perjudicados, que en este momentico, no tienen ningún sustento económico, y que de pronto, porque uno supuestamente, está en un extracto más alto, pero somos independientes, no tenemos, no aparecemos en ninguna ayuda, entonces, en ninguna de las listas para ayudar, entonces la idea es que nos escuchen, y que nos ayuden, nos brinden la oportunidad, de alguna salida para trabajar. Bueno, ahí está pues el llamado, de los gimnasios de la ciudad de Buga, liderado por estos tres propietarios, de la ciudad señora, para que, se han tenido 50, en las ayudas, en esas recomendaciones, que seguramente se le pueden hacer, si es del caso, y si es viable, a través de la administración municipal, ellos manifiestan, brindar las medidas, que son exigidas, para aquello, el tema de la bioseguridad. Ahí queda pues el tema, como otros tantos sectores, de la economía, que piden ser escuchados, por la administración municipal, que piden esa colaboración, que piden ayudas, además, para quienes están alrededor, de estos grupos de trabajo, quienes son los operarios, son entrenadores, monitores, y demás, para que también, se entiendan en cuenta. Esta es la información, que seguimos generando, desde la ciudad señora, con producción de Gil Televisión.